Bueno, los chistes, los chistes para todos. Ya, 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 tampoco, se sobreactuye. Los chistes, los chistes, un tipo que era alcohólico, le fascinaba tomar. Y eso a toda hora andaba con su medecita de trago aquí entre el bolsillo y un día se cayó, ¡pah! Se cayó sin la larga y se tocó mojado y dijo, Dios mío, que sea sangre. Un mesero, un mesero, un mesero, un mesero. ¡Mesero! A la orden, señor. Me traje, por favor, una carne asada. Con mucho gusto, señor. Le trajo la carne. Dos horas después, hermano, ya. ¡Mesero! ¡Mesero! A la orden, señor. Hermano, llevo dos horas tratando de cortar esta carne. Y yo, ¿y cuál es el afán? Una señora, una señora llamó a la mamá y le dijo, mamita, entonces, ¿cómo le ha ido? No, sumarse aquí rompiéndome las manos con tres lavaderos tratando de lavar esta ropa aquí en de trabajo. Y yo, ay, bueno, mamita, ahora para el día de la madre yo le soluciono eso. Colgó y dijo, no, yo sí le voy a ayudar a mi mamita, la verdad, porque ella lavando la ropa ahí de la gente y todo y los cubrelechos, los tendidos. Le va a regalar una lavadora para el día de la madre. Y le empacó una lavadora bien bonita y dentro de la lavadora le mandó una licuadora. Y también una licuadora para que se hagan los jugos. Y tú, le mandó la licuadora. Cuando al rato recibió la llamada, la mamá dijo, ¿qué dijo, mamita, cómo le fue con el regalo que le mandé? Dijo, bien, su merced, bien, mamita, muchas gracias. Muy amable. Qué lavadora tan bonita la que me mandó. Viera cómo lava esos tendidos, esos cubrelechos y todo. La lavadora chiquita adentro sí me volvió una nada los calzones. Un par de viejitas, un par de viejitas de turistas, de turistas, un par de viejitas, iban por la calle así como perdidas. Cuando vieron a un tipo y el tipo venía borracho. Señor, háganos un favor. Es que necesitamos saber cómo llegar al Museo de las Momias de Egipto. El borracho dijo, si no saben devolverse, ¿para qué se salieron? Un borracho, un borracho con otro amigo en un décimo piso. Estaban tomando y yo, compadre, usted sabe que la gravedad ahí de uno se bota al suelo y si usted se desapunta tres botones, le infla, le hace bomba la camisa y no le pasa nada si se bota. Eso no es verdad, compadre. Sí es verdad, mire, compadre. Ponga atención, yo me desapunto esos tres botones, me lanzo y se lanzó el tipo y le hizo bomba y cayó. Volvió y subió, se vio, compadre, se vio, oiga, sí, compadre, ¿cómo hizo? Ponga atención, se abre la camisa, se lanza, el viento y la gravedad lo tiene y no le pasa nada. Volvió y se mandó, le hizo bomba. Y volvió y subió a los diez pisos, se vio, compadre, hágale usted. No, 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 a mí me da miedo, compadre. Hágale, vea que a mí no me pasó nada. Bueno, listo, se lanzó, pum, se mató. Y un tipo del frente le dijo, ese Superman cuando estaba borracho, así es.